Buenos días. ¿Están listos para recibir la palabra? Una palabra corta. Gracias, pastor, por su tiempo. Para mí, hablar la palabra a los hijos del Señor es un privilegio. Esto no es un juego para mí. No es nada más de pasar el tiempo. Para mí es una cosa hermosa. Le doy gracias al Señor que me deja predicar, compartir con ustedes. No es una cosa que es pesada. A mí es, como estamos cantando, como estaba diciendo ahorita, yo antes andaba en oscuras, muy oscuras. Yo sé que no tengo mucho tiempo, pero me voy a... Yo me llamo Daniel, Daniel Flores. Mi esposa, Tessa. Mis hijos, Benjamín. ¿De dónde viene el hermano? Vinimos de... Yo nací en Los Ángeles. Soy el bebé de cuatro. Yo soy el bebé. Mis hermanas son el medio. Luego mi hermano es el mayor. Mis parientes murieron cuando yo tenía 17, 16, 17 años, en el año 89. Ya es mucho tiempo que no los miro, no los oigo. Pero le doy gracias al Señor. Claro, los extraño a ellos, pero le doy gracias al Señor porque yo, por esa razón, porque no están... Cuando yo oro, cuando yo hago mis oraciones al Padre, Él no es, no es nomás un pastel en el cielo. No, no es... Él es... Él es... Él es real to me. Él es verdad. Verdadero. Verdadero. He's real to me. Como yo lo estoy mirando a ustedes, así yo miro a mi papá, a mi Dios, nuestro Dios, nuestro papá. So, 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 les quería decir, ah, nosotros venimos de... Nací en Los Ángeles, me salí de California en 98, me moví para Colorado, ah, ahí viví 20 años, ah, y, 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 ah, jugando iglesia, jugando, muchos compromisos. Nosotros sabemos cómo decir las cosas, y, cuando llegamos, cuando venimos, los juntamos en domingo, cuando los juntamos para tener iglesia, todos, todos sabemos cómo decir, oh, aleluya, bienvenido, gracias, gloria a Dios, aleluya. Que podemos, sabemos las palabras qué decir en domingo, y yo sabía cómo hacer, yo sabía cómo hacer, y le había dicho, Jesús, te doy todo, pero esto, mi pecado, mi pecado que yo les doy, le doy todo al Señor, pero este pecado, este no lo quiero soltar, este es mío. Te doy toda mi vida, 99%, pero este, este es mío. Y eso estaba, los compromisos, comprometiendo. 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 Por muchos años, y por esa razón, perdí toda, perdí todo. Ah, mis amigos, mi familia, porque no estaba viviendo como debo de vivir ahorita, como estoy viviendo ahorita. En el Señor. Rendido. Rendido, cien por ciento, viviendo para, para, solamente para Él. En el Señor. Me casé hace, van a hacer como unos seis años, los casamos, es una historia, mi testimonio de nosotros es un milagro, es solamente Dios. solamente Dios le doy la correa a él porque yo lo destruí yo dejé mis fueros mis maldades que hice pero Dios me dio otra chance le damos gracia que Dios nos da otra chance y otra chance y otra chance ya tenemos aquí en Tennessee va para cuatro en octubre va a ser cuatro años ella tiene familia que vive aquí mi familia vive en California y yo no quería moverme para allá para atrás aquí es un buen lugar para mis hijos pero aquí es donde Dios nos trajo aquí yo soy un evangelista yo voy a diferentes iglesias y predico la palabra y esta es mi primera vez con ustedes en español eso me dan me da mucho gusto hacerlo por primera vez con ustedes eso me perdonan porque mi español es poquito mocho eso me perdona me perdona pero lo que quiero lo que quiero nomás decirles cuando hablamos desde la semana pasada Dios me dio una palabra para ustedes para mí primero para mí primero porque yo sé yo sé como era yo sé donde estoy ahorita yo me conozco a mí mismo mejor ¿verdad? pero esta palabra es para ustedes ahora cuando me levanté estaba ahorrando las palabras tres palabras vientos de avivamiento para ustedes para nosotros usted acaba de pasó yo acabo de decir que está aumentando está creciendo vientos de avivamiento winds of revival gracias viene viene a esta viene a esta iglesia gracias yo me levanto yo no sé no sé cuántos de nosotros los levantamos y antes yo me levantaba apurado con va a ser lunes y tengo que hacer esto en mi trabajo tengo que hacer esto y los ponemos a pensar luego todo lo que tenemos que hacer la última cosa que pensamos es de Jesús es de nuestro Espíritu Santo no debe de ser así debe de ser cuando en cuanto los levantamos buenos días papá buenos días Espíritu Santo buenos días gracias por darme el aire en mis en mis lungs en mis pulmones gracias por el aire gracias por darme otro día para vivir para ti para la luz que tú me das dice la palabra que dejemos la luz de él que salga por nosotros let us light shine así debemos de levantarnos dándole gracias el Señor pero esto lo escribí todos tenemos una historia todos tenemos un pasado todos tenemos un pasado todos tenemos una historia a todos nos ha pasado cosas malas muy malas unos peor que otros algo bueno nos ha pasado pero todos tenemos una historia me niego yo les pudiera decir como como antes tomaba como antes hacía droga como antes vivía yo me niego a darle más tiempo al diablo al enemigo yo no le voy a dar más tiempo él robó demasiado años de mi vida porque le voy a dar más tiempo en frente de los hijos de Dios el diablo es mentiroso yo no le voy a dar más tiempo a él no le voy a dar más tiempo lo que si voy a hacer es le voy a dar gloria a mi Jesús que me ha guardado me ha guardado para traerles esta palabra él me guardó para yo le dije un poquito la historia a su pastor como yo antes vivía él me guardó para este tiempo él sabía esto no es una sorpresa para el señor que yo iba a estar parado aquí no es sorpresa él está dirigiendo mi vida ayer fíjese ayer me espere todo el día me espere todo el día a ir a la tienda a Walmart es mi día de descanso yo pasándome el día en la casa estudiando yo ya cuando me arreglé fui a la tienda caminando yo siempre cuando salgo de mi siempre cuando salgo de mi de mi casa yo le digo mi oración es Dios déjame mirar con tus ojos para mirar quien necesita una palabra quien necesita una sonrisa quien necesita un apoyo quien necesita algo de usted señor tú úsame yo soy tu hijo yo soy tu hijo yo no estoy yo antes vivía para mí nomás para para mis for my pleasures ahora yo vivo para él tu Espíritu Santo tú guíame tú enséñame con quien necesita una palabra solo caminando en Walmart yo mismo y iba un hombre enfrente de mí caminando despacho se lo rebasé no me iba caminando normalmente pero lo rebasé con mi carro y él iba caminando así despacho me dijo me dijo en inglés te van a dar un ticket por ir caminando tan rápido y me volteé me reí y el Espíritu Santo fíjese esto pasó ayer y el Espíritu Santo me dijo hey dile algo slow down despacio hey mejor yo camino con usted entonces yo camino más despacio yo camino con usted y desde ahí por una hora yo pienso una hora hablando donde vienen los zapatos hablando de Jesucristo sabes quién fue fue el moreno que estaba aquí cuando yo cuando Dennis wow wow fíjate Sunday that's Sunday yeah wow y no me acuerdo cuando cuando se se despidó de usted si no me acordaba no lo reconocía por una hora le estaba diciendo de Jesús hablando apoyándole y luego me dijo al último hey puedes orar por mí ya claro y oré por él y le sanó las rodillas que le dolían wow ya no ya no andaba caminando así ya se encuarró ya no le dolía la espalda entonces le dije hey sabes que mañana le dije mañana voy a a predicar voy a hacer una palabra en la iglesia española aquí por la calle oh yo fui entonces ya cuando él me dijo que él ya sabía donde estaba ya es cuando se me prendió la luz oh oh tú eres este pero después de una hora hablando de Jesús así y él y él me dijo que él iba a ir a otra tienda y ese es pero fíjate como Dios nos cruzó pero cuántas veces andamos porque andamos ocupados metidos en el teléfono haciendo otras cosas no dejamos a Dios que guía nuestras vidas así es amén decimos que Jesús es Lord que decimos que él es el Señor pero en realidad es Señor en realidad es Lord sí es amén él tiene que guiar nuestra por eso esto no es un accidente que yo estoy aquí ahora esta palabra esta es una palabra de ahora para aquellos que tienen oídos para oír recibe pues la semilla incorruptible de la palabra del Señor vamos a ir rápido a Lucas Lucas capítulo 10 me voy a correr Lucas capítulo 10 vamos a empezar el versículo 38 Lucas 10 Lucas 10 estamos ahí Lucas 10 el versículo 38 dice mientras iban ellos de camino Jesús entró Jesús entró en cierta al día y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa alguien diga en su casa ella tenía una hermana que llamaba María que sentada a los pies del Señor alguien diga sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra pero Marta se preocupaba con todos los preparativos y acercándose a él le dijo Señor no te importa que mi hermana me deje servir sola dile pues que me ayude y el Señor le respondió Marta Marta tú estás preocupada y molesta por tantas cosas pero una sola cosa alguien diga una sola cosa una sola cosa es necesaria una sola cosa y María ha escogido la parte buena la cual no será quitada así es amén gracias Señor cuántos sabemos que somos somos la casa somos una casa para el rey Corintios 6 6 19 dice y no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes el cual tiene de Dios y que ustedes no se pertenecen a sí mismos porque han sido comprados por un precio esa es la palabra que nosotros hemos estamos estamos comprados por un precio por tanto glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu los cuales son de Dios este no es mi cuerpo yo soy es un templo del Espíritu Santo eso dice la palabra que dice dice la palabra aquí que Jesús entró en cierto día y la mujer llamada Marta lo recibió en su casa ha usted recibido en su casa en su templo a Jesús completamente no 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 más en domingo no no más cuando lo soltamos lo ha recibido es una cosa recibirlo y cuando lo soltamos aquí con el Señor y decimos aquí ya Jesús entra en mi entra en mi corazón yo te voy a servir pero que pasa el lunes que pasa el lunes al sábado como te portas como hablas que miras que oyes lo recibes en su casa que miras que oyes como hablas 39 versículo 39 dice ella tenía una hermana que se llamaba Marta que sentada a los pies del Señor sentada sentada no siempre haciendo algo tengo que estar ocupada tengo que estar haciendo cosas tengo que hacer algo nunca descansas nunca descansas en los pies de Jesús siempre estás haciendo algo siempre estás hablando siempre estamos haciendo algo siempre mirando quien dijo quien dijo que sentada dice 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 en los salmos lo conocimos salmos 46 10 conocemos la palabra dice 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 estén quietos y sepan que yo soy Dios estén quietos estén quietos aquí en la historia estamos estamos leímos que Marta preocupada con contar esas cosas dice la palabra estén quietos y sepan que yo soy Dios ustedes saben que él es Dios ustedes saben que él está para ustedes no nunca estamos solos él siempre está mirando para ver quien dice en el corazón si está 100% de él looking to and fro su palabra dice sentado a los pies del señor escuchaba su palabra se sentó humilde a los pies de Jesús humilde she humbled herself a los pies del señor y escuchaba la palabra de él cual palabra usted está escuchando que palabra estás oyendo las noticias las novelas no hables de mis novelas en que andamos en que estamos oyendo estamos oyendo la palabra de Jesús que estás escuchando en los chismes que es lo que podemos saber esta persona ya este me dijo esto y sabemos podemos repetir inmediatamente lo que nos dice otra persona podemos responder y podemos decir que es lo que dice el reporte del doctor podemos decir todas las cosas pero Jesús que te está hablando el señor que es lo que te está diciendo el señor cuando fue la última vez que oíste que Jesús te habló en tu espíritu que es la última vez pero si sabemos las canciones nuevas si sabemos si sabemos otras en los deportes quien más hace los más goles o cual equipo está ganando si sabemos todas las cosas del mundo pero la palabra que es la última cosa que te habló no lo digo con amor esto es para mí primero lo recibimos en el nombre de Jesús esta palabra es para mí primero que es la última cosa que te habló Jesús que te habló nuestro Jesús decimos que tenemos una relación con él no es no está nos juntamos no está de una denomination es una relación es una relación que tenemos con nuestro padre dice dice en Juan 6 Juan 6 68 dice Simón Pedro le respondió al señor a quien iremos tú tienes las palabras de vida eterna él tiene las palabras de vida eterna y nosotros estamos oyendo todas estas cosas que internamente no valen nada necesitamos escuchar y entender y hablar con él y dice padre tú háblame yo quiero escuchar de usted señor yo ya me cansé de todas estas que hablen palabras en el en el en el no vale nada eso es lo que vale lo que dice el señor lo que dice el señor aleluya no no dejes no eso son más de estar dice la palabra Marta se preocupaba se preocupaba con todos los preparativos podemos decir ok yo 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 hago afuera y yo pongo las mesas para tener cuando vamos a comer o limpiamos en la calle y yo andamos ocupados yo soy el pastor yo soy yo yo enseño en el pago serigio y yo yo soy a y no acártico podemos tenemos muchas cosas que hacemos según para el señor y dejamos las cosas que hacemos para que nos identifiquen no dejes que las que las que las obras te identifiquen tantas cosas dice en el 41 dice dice primero dice martes se acercó al señor dice señor no te importa que mi hermana me deje servir sola dile pues que me ayude ella se acercó al señor ella se acercó y es como es como ella es como una petición ella está ahorrando podemos decir que está ahorrando a Jesús ¿sabes qué? dile a mi hermana que me ayude le pidió ¿cuántas veces nos metimos estamos ahorrando a Dios yo necesito dinero para un bill necesito un carro necesito ayuda con mi renta necesito algo le pedimos le pedimos ¿sí? aquí Marta ella le está pidiendo a Jesús dile a mi hermana que me ayude eso dice dice Marta Marta orrió y Jesús respondió sepa que su respuesta a sus oraciones no siempre es lo que usted quiere escuchar siempre sus oraciones no siempre es lo que usted quiere escuchar pero siempre será la verdad cuando Jesús te responde siempre él te va a decir la verdad muchas veces pedimos oraciones pedimos por oraciones pasó ahora por mí ponemos tenemos una cadena de orar y llamamos pero muchas veces no necesitamos más pedimos oraciones pero en realidad lo que necesitamos es más verdad recibimos un reporte del doctor que dice que tienes que tienes lo que sea gracias es un reporte mal del doctor ok tú tienes esto y si tú recibes el reporte del doctor como si fuera si fuera biblia si fuera la verdad no estoy hablando más de los doctores claro óyeme bien pero que es que es más verdad el reporte del doctor o la santa palabra del dios él dice que es el sanador o no yo me lo cabo pastor gracias gracias cuarenta y uno el señor le respondió Marta Marta es como como dice Marta Marta puedo mirar a Jesús Marta 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 con mucho amor dice Marta hey yo sé que hay muchas cosas que hace pero dice tú estás preocupada y molesta por tantas cosas por tantas cosas quiero 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 decir que el enemigo el diablo quiere 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 que mires en la horizontal 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 porque porque dice la palabra que pongamos colosiones colosiones colosenses colosenses tres tres dos dice tres dos dice pongan pongan la mira en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra la palabra lo dice Pablo le está diciendo a la iglesia de colosenses ponga su mirada en Jesús ponga su mirada aquí porque de ahí ahí es donde está nuestra ayuda estamos aquí y luego empieza el enemigo empieza el enemigo en vez de quedarnos aquí la ayuda entonces empezamos a mirar así en las relaciones en los biles en el reporte del doctor en las preocupaciones tantas preocupaciones pero dice dice Jesús dice María pero una sola cosa es necesaria una sola cosa no muchas no no Jesús dijo una sola cosa no no dos cosas no cinco cosas una sola cosa just one nomás una nomás una sola cosa es lo que es necesario una sola cosa María se agachó se estaba agachada en los pies del señor porque ella estaba baja ella estaba baja ella estaba baja cuando estaba hablando con el señor tenía que mirar para arriba shut up si Marta estaba estaba hablando así horizontal pero María María estaba agachada en los pies del señor mirando arriba y eso es lo que y eso es lo que tenemos que y esa es la palabra que tenemos que ser humildes humildes humillar humillar humillarnos humillarnos y estar bajo y para mirar para mirar al señor en los pies del señor es la única o solo una cosa necesaria María ha escogido la parte buena esa es la parte buena esa es la parte buena porque ella está recibiendo ella está claro hay tiempos que tenemos que trabajar claro yo en mi trabajo yo tengo I'm blessed yo trabajo de mi casa yo tengo mi oficina en mi escritorio tengo mi computadora pero en mi escritorio tengo mi biblia abierta siempre siempre yo no más yo no más soy cristiano en domingo yo soy cristiano todo el día todos los días todo el día yo tengo la palabra ahí abierta y cuando yo estoy sentado en mi escritorio puedo mirar tengo la ventana y puedo mirar vivimos en 17 acres yo puedo mirar lejos las vacas los animales la creación de Dios solo solo mire tenía mi biblia abierta en mi escritorio y mire así nomás mire y Dios me enseñó como una no era una visión me enseñó como un retrato en mi mente porque dice la palabra él es la palabra he's the word yo lo yo lo miré yo lo miré sentado en mi escritorio yo lo miré sentado con sus piernas moviéndose sentado en mi escritorio sit down on my desk ustedes tienen una relación así íntima con nuestro Jesús él estaba sentado ahí conmigo yo lo miré sentado con sus piernas colgando sentado ahí y cuando yo miré cuando miré eso me puse a llorar porque Jesús estaba ahí conmigo en mi trabajo me dije gracias gracias y no más era era él él es la palabra gracias gracias por su tiempo gracias por su tiempo y perdona que me fui un poquito largo pero con lo que me levanté ahora en la mañana vientos de avivamiento avivamiento quiere soplar quiere soplar tenemos que cuando vino Juan el Bautista él vino diferente como todos los demás él no estaba vestido como los religiosos desde ese día como él vino vestido pelo de camello comiendo locust gríos tenemos que estar abiertos tenemos que estar listos para recibir el que traiga la palabra no va a ser como estamos acostumbrados va a ser una palabra fresca va a ser una palabra que nos va a ser challenge ¿cómo se dice challenge? ojalá que ahora lo que Dios me puso en mí ustedes lo toman y dicen hay mucho más hay mucho más en Jesús él nos dio su nombre él nos dio la sangre power of the blood el poder en la sangre nos dio su nombre nos dio la palabra de él pero de todos modos andamos andamos oh pobres o down desanimados pero por qué nos dice la palabra en romanos we're more than conquerors más 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 que eso es lo que nosotros somos pero dejamos que el enemigo lo esté ganando ya no tenemos que saber quiénes somos somos hijos de Jesús somos hijos del Señor somos más somos más más de vencedores no no más vencedores más de vencedores es lo que nosotros somos yo no soy yo no soy lo que antes era esa persona ese Daniel esa persona murió hace seis años siete años esa persona ya no vive yo soy una creación nueva como dice la palabra a new creation yo quiero quiero hablar por ustedes y si está bien con usted pastor si alguien está enfermo o tiene dolores alguien tiene dolores ahorita la semana pasada quería orar por usted hermano a su espalda yo yo creo yo creo la palabra este es final de mi vida la autoridad final la palabra tiene que ser si esta no es la autoridad final de mi vida entonces mejor los vamos y vamos a mirar un juego vamos a vamos a divertirnos afuera es bonito afuera el día poquito calor pero si no esta es la palabra final de nuestra vida entonces entonces que estamos haciendo nomás los juntamos mejor jugamos un juego mejor jugamos bingo o algo pero si esta es la palabra si esta es la verdad que es lo que dice porque yo soy yo soy yo puedo yo sé lo que yo como como Dios me ha usado a mi que dice Exodus 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 15 15-26 y Dios les dijo si escuchas atentamente la voz del Señor tu Dios y haces lo que es recto ante sus ojos y escuchas sus mandamientos y guardas todos sus estatutos estatutos no te no te enviaré ninguna de las enfermedades que envíes sobre los egiptos porque yo soy el Señor soy tu sanador lo vamos a creer o no vamos a creer más en el reporte del doctor vamos a creer más en las medicinas claro no estoy hablando mal de eso oye pero esa es la palabra dice porque yo el Señor soy tu sanador tu sanador que es lo que necesita que es lo que necesita no puedes dormir porque porque estás preocupado por los mil estás preocupado por tus hijos que andan afuera estás preocupado por tantas cosas tienes ansiedad depresión muchas cosas pero Él es el sanador Él es el sanador Él quiere sanar no nomás tu cuerpo pero tu mente Él quiere sanar todas las áreas de su vida es la palabra tenemos que estar tenemos que pararnos en las promesas del Señor por Dios dice Pedro 1 Pedro 5 7 echando toda su ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de ustedes es la palabra ¿por qué? ¿por qué yo las ansiedades y todos los problemas de esta vida? ¿por qué yo las voy a cargar en mi espalda? Él dice dámelas a mí me dice el Señor dámelas a mí test your cares unto Him Él está pidiendo por eso las doy puedo seguir puedo seguir pero vamos a orar Dios te va a sanar thank you Jesus thank you Jesus Father in the name of Jesus Father I thank you for the mighty privilege to be in front of your children my God Father I ask Lord that your spirit will just begin to fall even more Lord Father let your spirit fall on this place Father that was the revival vientos de avivamiento empiece ahora desde ahora Señor te pedimos ahora Señor ahorita Señor te damos la gloria te damos toda la gloria porque tú eres nuestro sanador porque tú eres el Padre nuestro porque tú eres el que nos guía tú eres el que nos da el viento tú eres el que nos da la vida vida eterna Padre Padre que no que no los cuando los vamos a nuestra casa Padre pido que no los veamos igual como entramos que algo que fue algo algo que salió la palabra tu palabra es lo que leímos tu palabra es lo que estamos escuchando la palabra estamos humildes en tus pies ahora ahorita Señor los humillamos en tus pies para escuchar tu palabra tu palabra que nos fortaleza somos 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 tus hijos e hijas necesitamos queremos yo quiero más de usted Señor no estoy contento con lo que me has dado quiero más yo quiero más I want more of you Lord quiero más gracias por lo que has hecho mi vida gracias porque me has guardado hasta este tiempo pero yo sé Señor que hay más hay más que hacer hay más personas que están perdidas están en las oscuras están yendo si no te conocen se van a ir al infierno así es Padre gracias a Dios así es Señor usa usa a esta iglesia usa a este pasor a los que están juntos gathered here today en tu nombre tu palabra dice cuando nos juntamos dos o tres tú estás aquí en medio de nosotros son gracias Dios que tú estás ahorita con nosotros te invitamos aquí dentro que no estés afuera en las calles pero te invitamos aquí dentro que entre en nuestra casa tú dices dijo la palabra que tú andabas en el camino pero abrieron la puerta y te dejaron entrar a la casa Padre abrimos a las puertas abrimos a nuestro corazón Padre que tú tu Espíritu Santo entre de nuevo entre de nuevo danos una vida nueva cámbiala nuestra mente por la renovación de nuestra mente enseñenos quienes somos en ti Jesús en ti no nuestro poder pero en el poder de Jesús en el poder de la sangre ahora Jesús te pedimos te pedimos de nuevo tiéntanos otra vez que estemos llenos de tu amor cuando salimos a comer cuando salimos en las tiendas donde vayamos en estos días que estemos llenos de usted que estemos llenos del amor que no estemos ocupados nomás con nuestra vida pero que queremos hacer tú lo que tú quieres hacer but your will be done your will be done your will be done tu voluntad tu voluntad que sea hecha en la tierra nosotros somos tus manos nosotros somos tus pies en esta tierra úsanos no va a ser con palabras educativas no va a ser con palabras bien dichas pero va a ser con el poder del Espíritu Santo el poder power of the Holy Ghost power of the Holy Ghost Jesus 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 more más más como usted quiere ser ahí pero si podemos orar por él pónganse de pierna para pasar frente pase de frente pase de frente vamos a orar vamos a orar pero cantamos el canto exactamente lo que dice eso que cambia nuestro corazón amén